El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante informó que estableció comunicación con la Dirección General de la Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores para indagar si de las 21 niñas y niños mexicanos separados de sus padres en Estados Unidos, como lo informó la Dependencia Federal, se encuentre alguno de origen oaxaqueño. De manera preliminar, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que no existen menores oaxaqueños en las cifras presentadas. No obstante, se mantendrá la comunicación con la Secretaría y los consulados mexicanos a fin de atender cualquier eventualidad que se pudiera presentar en torno a esta política migratoria del vecino país del norte. Por su parte, el gobierno de Oaxaca, a través de un comunicado, condenó a la política migratoria cero tolerancia implementada por el gobierno de los Estados Unidos, aplicada a los migrantes y, en particular, a la niñez en los centros de detención. De la misma manera, aseguró que respalda las acciones que ha determinado el gobierno de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de 50 consulados que se encuentran en el vecino país del norte en apoyo a los connacionales que sean deportados y de las familias que pudieran enfrentar una eventual separación. MVM Televisión 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 MVM Televisión